Esta sesión de trabajo examinó de forma detallada la recuperación en municipios de la provincia de Guantánamo. Las acciones en marcha con apoyo y participación del país restablecen gradualmente servicios y la vida en las zonas más afectadas. La gobernadora de la provincia, Alice Azahares Torreblanca, explicó estrategias implementadas en San Antonio del Sur. En las últimas horas, brigadas de Etexa han logrado llevar a ese territorio tecnologías y equipamientos para facilitar la información y la comunicación social a la población en el presente escenario. En el propio San Antonio también avanzan otras acciones de prioridad. Hoy terminamos en todas las bodegas de San Antonio del Sur con todo lo de la canasta básica y también se está distribuyendo apoyo en ese municipio. En la comunidad de Macambo, bueno, se ha recibido gran ayuda a esa población. Ya allí hay una estrategia de intervención sanitaria. Mañana vamos a estacionar ahí una brigada de ciegos que viene con varios recursos para la venta de comida a la población. En otro momento, la gobernadora destacó la gestión integrada de gobierno con participación decisiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que cubre los municipios más golpeados por el fenómeno meteorológico. En el caso de Maicí, hoy se trabaja, ya se llevó hasta las subestaciones el tema de la corriente y se pretende que en el día de hoy al menos se llegue a 900 clientes, el 10% de la población y continuar con el resto de los municipios. Baracoa, bueno, hoy amaneció con sol. En estos momentos, antes de entrar aquí, Baracoa tenía sol. Ya el municipio tiene el 40% de energía. En el caso de IMIAS, bueno, se trabaja para dar servicio eléctrico a la población y los servicios vitales. Se trabaja en el circuito primario. Ministerios y organismos de la Administración Central del Estado expusieron medidas y acciones que benefician a la población damnificada. Está en la tubería en Maicí, en Baracoa y en San Antonio y se están colocando. Y está la mitad de la tubería de IMIAS está en Guantánamo y la otra tubería está corriendo por Baracoa para llegar a IMIAS. O sea que todos los recursos comprometidos con la provincia están y están en la brigada trabajando. El pollo del consumo social, las 12 toneladas están en el territorio, como las 15 que van para la gastronomía. Los embutidos ya hay 20 toneladas de prodal. Hay 7 toneladas más y hay otra en camino que llega hoy de salchichas, perros y embutidos. Además hay 3 toneladas de productos de chocolatería que están a disposición del Consejo también, que puedan definir dónde lo van a... Está en proceso de elaboración las 30 toneladas de galletas de soda y las 20 toneladas de galletas dulces. Ya hay 26 toneladas producidas, ya salen hoy. Nosotros estamos estimando, primer ministro, que los cuatro municipios de manera gruesa, el lunes amanecen todos con servicio y después lo que queda ya es los ramales, hacia las montañas, hacia las montañas, las zonas más alejadas. Y los servicios y las quejas, que es una cometida, pero que todo el mundo ya quede con servicio el lunes de manera gruesa. Hoy llegan directo a Baracoa desde Santiago de Cuba 2.000 tejas de zinc. Van a llegar también 1.000 poolings de estilo directo desde Santiago a Baracoa. En este contexto, desde el exterior, llegan ayudas con insumos y recursos. Arribó el donativo de leche en polvo por la provincia de Holguín, por el aeropuerto de Holguín, con destino a Guantaná. Salió ayer el donativo de 100 toneladas de picadillo por carretera, que debe estarse recibiendo en el día de hoy, donde se van a dejar además dos contenedores para capacidad de refrigeración. Más adelante, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, Joel Keipo Ruiz, informó sobre las incidencias de las lluvias en el norte oriental de esa provincia y de las medidas implementadas en MOA para facilitar el tráfico de cargas y de recursos hacia municipios guantanameros. Hay un tráfico amplio por ese lugar, se ha asegurado que hay reprovisionamiento de los transportes que llegan más lejos de aquí de la provincia para reprovisionarlo ahí, eso se ha asegurado. Hay un intenso tráfico, se ha podido realizar ese tráfico porque afortunadamente antes del día 18 ya se había reparado de alguna forma, se había dado una vitalidad a esa carretera de MOA a Baracoa. La recuperación de municipios guantanameros tiene seguimiento constante en la máxima dirección del país y por las autoridades de la más oriental de las provincias cubanas. Antes de concluir la sesión, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llamó a estar atentos a la situación hidrometeorológica, en especial en zonas afectadas por el huracán Oscar. Este es un reporte de un equipo de Estudios Revolución y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.